De extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse Como si fuera mandada a ser, de una diosa de mujer Yo me enamoré Y como de ella no sé nada, mis preguntas me sobran Al contestarme en sus ojos me perdí Sé que su nombre es Johanna 56 Dominicana Le gusta el arte y sueña comer a pares Me pregunté yo muy poco, me puse mal y pensé que era bolloso Si por amor ocho veces fueron poco Todo se va a ver pensando que era mi novio Y en uno de nuestros encuentros de sexo A él le conquisto Que tengo marido, sólo fue un despecho La miré con desprezo y cómo fue de hacer esto Me traté como reina y tú a mí como perro Te aprovechaste de mi inocencia destrozando mi autoestima Acabando con el ego de hombre que no existía Júgase con mis sentimientos Mientras luchaba puedo demostrarte todo lo que siento Tú calculabas cómo revelar que nada fue sincero Insignificantes fueron mis besos Sólo fue mi pasatiempo Pero ay, 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 ay Barmanzo Pitch Barmanzo Pitch Te aprovechaste de mi inocencia destrozando mi autoestima Acabando con el ego de hombre que no existía Acabando con el ego de hombre que no existía Júgase con mis sentimientos Mientras luchaba puedo demostrarte todo lo que siento Tú calculabas cómo revelar que nada fue sincero Insignificantes fueron mis besos Sólo fue mi pasatiempo Pero ay, 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 ay Que maldito dolor Te entregué el alma Porque si sabía que no cambia más que no dijiste nada Mejor preferiste continuar el juego Nunca te importaba Pero Dios del cielo te está viendo Él tiene tu remedio Pero ay, 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 ay Barmanzo Pitch We're back Taking our spot once again Luis Carlos Y Alejandra Eres mi sanación lo que anhelo Soy una canción sin los versos Soy una ave sin las alas en el cielo Un arco iris vestido De blanco y negro comprende que eres tú La melodía de mi canción Yo a la noche me desvelo Imaginándome el sabor de tus besos Si en cien mil años me entregas Yo lo espero En tanto que abras las ventanas De tu alma para tu amor Yo poder conquistar I pray Que Dios conceda mis deseos Y seas tú mi amor eterno Todo mío Tienes la mecha que me enciende Si de este amor tú te mereces Y en tus manos Tienes tú mi corazón La esperanza no la voy a perder Si me venzo Si me venzo falso fue mi querer Tú eres mi abeja Y yo soy tu panal Vives en mí jamás te voy a olvidar En mis canciones Eres mi inspiración Porque eres tú mi melodía de amor Si no me crees Escucha mi guitarra No existe nada en este mundo Lo que no haría yo por ti Moro feliz en la batalla Por tu mano Tengo la fe de que algún día Tú serás para mí Que esta guerra por ti Nunca fue en varón No fijas más Soy para ti Tú para mí La esperanza no la voy a perder La esperanza no la voy a perder Si me venzo falso fue mi querer Tú eres mi abeja Y yo soy tu panal Vives en mí jamás te voy a olvidar En mis canciones Tú eres mi inspiración Porque eres tú mi melodía de amor La esperanza no la voy a perder Si me venzo falso fue mi querer Si me venzo falso fue mi querer Tú eres mi abeja Y yo soy tu panal Vives en mí jamás te voy a olvidar En mis canciones Tú eres mi inspiración Porque eres tú mi melodía de amor Ahora es que falta Bienvenidos A los buenos tiempos Es Carlos Y Alejandra Ya no me miras igual No me siento tu galán Ya no hacemos el amor Solo es sexo Sin pasión Mi sonrisa murió Ya no hablamos tus dos Lo que evita es mi calor Está claro Se acabó And I know that you don't wanna hurt me Pero es la realidad No lo cortemos más Mírame la cara Mira bien estos ojos Mira como lloro El dolor no soporto Mira bien los sentimientos Como britan por ti Mira como del suelo recó pedazos de mi Mira mi herida Mira mi herida Mira que estoy sangrando Mira que causaste Por mentiras tu encanto Mira tu conciencia Si es que existe en ti Mira como humillaste Mira la persona en mí En mí En mí Let em know Apriétala Apriétala She likes it Es Carlos Get back Ay, ay, ay Existe tus alas y vuela el corazón Quiero que seas feliz aunque no es junto a mí Tus abrazos son falsos y tus besos florentos Es intoxicarme de ti, me say you gotta leave En la nube, chico, moraje a mí Pero esta realidad, no lo jodimos más Ay, mírame la cara, mira bien estos ojos Mira como lloro, que el dolor no se ocorre Mira bien los sentimientos, como gritan por ti Mira como del suelo recopedas hace queír Mira masculina, mira que estoy sangrando Mira que causaste por mentir tanto y tanto Mira tu conciencia, si es que existe en ti Mira como guiaste la persona en mí En mí Let's stop the game, just walk away and let's be glad that it's over Glad it's over You're not the same, don't be ashamed, just don't play with my emotions Let's stop the game, just walk away and let's be glad that it's over You're not the same, don't be ashamed, just don't play with my emotions You're not the same, don't be ashamed, just don't play with my emotions